Y muy cerca de la presidencia también se toman medidas especiales de aislamiento, anunció la Secretaría de Integración Social de Bogotá, luego de que 11 contratistas del hogar de paso Bacatá, donde se atiende la población habitante de calle, resultaran positivos para COVID-19. De acuerdo con la entidad, hasta el momento los casos reportados son asintomáticos y están en buenas condiciones físicas. Además, se han practicado pruebas a todos los contratistas y beneficiarios del centro y paulatinamente se estarán conociendo los resultados. Las personas contagiadas estarán en cuidados especiales hasta el próximo 12 de junio, de acuerdo con los protocolos correspondientes. Hay 11 contratistas contagiados para COVID-19 que están en sus casas en aislamiento, siguiendo los protocolos de salud. Al interior de Bacatá hay habitantes de calle en aislamiento y contratistas que siguen realizando la actividad propia del objeto para el cual han sido contratados por la entidad.